Directamente a Cuba. Atención que en Cuba se está perdiendo el miedo y la gente ha llegado hasta tomar un pequeño cuartel de la policía. Imágenes que nos han traído. Véanlo. La situación en Cuba, amigos, es muy parecida. No tanto como Haití, pero una situación donde no hay agua potable, donde no hay luz, donde no hay comida, la poca que llega en condiciones poco saludables. El hambre está llegando a extremos y fíjense que en Cuba están acostumbrados a pasar hambre, porque desde que están los comunistas es una de las regiones donde más hambre se pasa del mundo. En definitiva, la gente llega ya un momento de que tendrá que rebelarse, pero más que nada rebelarse contra el comunismo porque es o se rebelan y entra la democracia y la libertad o directamente van a morir de hambre, señor Victoria. Sí, voy a hacer un apunte interesante que dentro de todas esas revueltas y manifestaciones ha habido y he visto varias fotos con carteles de necesitamos un Milley en Cuba y con banderas anarcocapitalistas, que es con lo que inicialmente Milley empezó todo su discurso y campaña originalmente. Con lo cual, hasta en Cuba se está tomando como referencia la revolución de Milley en la Argentina para traer ese modelo de libertad a Cuba también. Pues Cuba, vamos a seguir porque dicen que Cuba es el paraíso, el paraíso comunista. Y de Cuba, pues ha llevado la revolución al resto de Hispana América. Pero no entiendo cómo después de lo que se está viviendo en Cuba, el resto de países, la ciudadanía, la opinión pública puede dar el visto bueno a ideologías que son de horror y de sangre. Vamos a ver imágenes de La Habana. Y digo que son muy parecidas a las imágenes de Haití. Con menos violencia, pero el estado de los edificios es muy parecido. Un auténtico estercolero, véanlo. Y aquí llegamos a un ejemplo de lo que les acabo de mencionar. El famoso Palacio de las Ursulinas, que en la actualidad es un edificio familiar. El Palacio de las Ursulinas es uno de los pocos edificios en La Habana representativos del estilo neomudéjar. Fue construido en 1913 por el ingeniero José Toraya, amante de ese género arquitectónico, quien a través de los sarcos de herradura y los polilobulados quiso recrear en su fachada elementos de la mezquita de Córdoba. Andando el tiempo, una parte del conjunto fue demolida y otros dos inmuebles fueron erigidos representando la expresión morisca original. Su dirección es en la calle Ejido, entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja. Pues ahí lo tenemos amigos, edificios históricos en ruina. Tiraron los americanos una bomba en Nagasaki, Hiroshima. Si ven las ciudades, son ciudades espléndidas. Entonces, en Cuba no hace falta una bomba nuclear, sino el comunismo para directamente dejar la perla del Caribe en el estado que está. El comunismo que ha arrasado todos los lugares a donde ha llegado. Es lo que toca, lo destruye. Y lamentablemente en España se está yendo hacia cada vez más cerca de un comunismo. Además, si no fuera porque España está dentro de la Unión Europea, que más o menos supone unas riendas y una contención para España, hacía rato que ya estaría en la línea por lo menos de la Argentina peronista o de Cuba o casi que de Haití. Es gravísima la situación como España, que había sido modelo para el mundo, ahora se ve arrastrada por seguir el ejemplo de modelos bolivarianos comunistas americanos. Lamentable. Lamentable.